No había falta de Rigoni, la capturó Vera, le quedó para Rigoni, en cara el cordobés, se viene Rigoni, abrió con Mesa, le va a pegar, lo esperó a Tagliafico, le va a pegar Mesa, jugó por bajo, le quedó Ortiz, ángulo, travesaño y afuera, buena llegada de Independiente, se fue conformando de lado a lado y se cerró por el medio con el tiro de Ortiz, Diego. Llegó la descarga además en el momento justo para dejarlo con un mínimo de tiempo, porque va gambeteando en horizontal Mesa, buscando tal vez él la posibilidad de rematar al arco, fue acumulando jugadores hasta que se le presentó la oportunidad de la descarga, un gran remate. Santana y el centro, el cabezazo, la pelota que no entró, la pelota que no entró, pegó en la raya, se lo perdió Kempes, el centro que vino, Josimar que no llegó, y ha pasado el sofocón, pico, vamos a ver si adentro o afuera, de acá no podemos precisar. A ver, siempre se liberan las marcas cuando hay un cabezazo, veamos, no, no ingresó, increíble el gol que cerró, pero la agarró subiendo a la pelota, esto un poco para resguardarlo, el cabezazo se libera de la marca, ahí la pierden, pero la agarró subiendo, no la agarró de sobrepique, lo que aumenta la dificultad, de todas maneras estaba tan cerca del arco que es inexplicable. Se paró muy convencido Gil, muy recto a la pelota, pero muy convencido, no debe tirarse Campaña, tiene que aguantarlo hasta el final, llega Gil, se pone de costado, va Gil, 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 atajó Campaña, atajó Campaña, lo esperó y atajó Campaña, estaba muy recto a la pelota, y el turno para quién ahora, Renato, el Independiente. Para Juan Sánchez Minio. Qué bárbaro, qué bárbaro el arquero, ya se fue yendo con dos pasitos cortos hacia la derecha, por eso a veces miran la pelota los jugadores, porque miran al arquero, porque por mirar la pelota te perdió de vista el marco, y el arquero ya estaba ya jugado. Llegará el turno de Sánchez Minio, si lo hace pasa Independiente, y va a enfrentar a Junior, si no habrá que seguir pateando, en la zurda de Sánchez Minio está la clasificación de Independiente. Va a llegar Juan Sánchez Minio, llega Minio, Minio, atajó el arquero, una masita de Sánchez Minio, le dio chance, lo rehabilitó a Chapecoense, atajó Danilo. Qué mal pateó el zurdo. Están haciendo los arqueros, podría decir, y algunos pateadores también, ¿no? Yo creo que han pateado peor de lo bien que atajaron los arqueros. Es un penal tal vez para patear, no con esta displicencia, fuerte asegurarlo, pero bueno, tampoco eso te da la garantía. Recién vimos cómo atajó el arquero de Independiente Campaña, ¿no? Fusiló a un palo y sin embargo también pudo pararlo. Estuvo Independiente dos veces arriba para liquidar y terminó emparejándelo, se lo danilo. Llega Mateus. 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 Gol de Chapecoense. Se la puso en el ángulo a Campaña y ahora obligado otra vez al rojo para conquistar el gol y empatar. 4 a 3. Va Toledo. Toledo para pegarle. El lateral derecho de Independiente. Es a todo o nada. Si lo hace, sigue pateando de a uno. Toledo. Lo mira fijo al arquero. Llegó Toledo. Toledo. Gol. Muy bien lo pateó Toledo. Se sacó esa presión. Una mochila gigante. Pesaba 50 kilos. De cralo, patio. 4 a 4. ¿Dónde? Uno podía pensar en cualquier definición de Toledo. Pero no en esta. Qué bien le pegó abriendo el pie del arquero ni en la foto salió. Tiaguiño. Tiaguiño, el escurridizo delantero del conjunto brasileño. Le pone los boletos, los de Independiente, los hinchas y todo el mundo a Campania. Todo el mundo de Independiente. Tiaguiño. Va girando de costado. Llega libre. Tiaguiño. Palo y adentro. Gol. Gol de Chapecoense. Casi la agarra Campania. Que se tira bien, eh. Igual que Danilo del otro lado. 5 a 4. Gana el equipo brasileño. Y ahora, otra vez la mochila para Independiente. Mirá vos. Tagliafico. Se pasó. Se pasó. Va a llegar Tagliafico. El otro lateral de Independiente. Va el zurdo Tagliafico. No mira el técnico brasileño. Tagliafico. Atajó el arquero Danilo. Se clasificó Chapecoense. Se perdió la alternativa. El pase. A los cuartos del final el equipo argentino. Se ha clasificado. 5 a 4 en penales. Chapecoense contra Independiente. Que estuvo dos veces arriba. Y no pudo superar esa barrera. Ha pasado Chapecoense. Y su rival será Junior, Diego Latorre. Se adelantó groseramente el arquero. Pero groseramente en este penal. Digo, ¿para qué hay tantos asistentes? Árbitro. Es increíble. Se adelantó mucho más. Un metro. Bueno.